La Asociación Gelaya Ecologistas en Acción inauguraron este lunes la exposición Árboles Singulares de Melilla, una colección de fotografías que muestra la biodiversidad arbórea que hay presente en nuestra ciudad y que se nutre del concurso fotográfico que ha organizado la entidad ecologista a lo largo de este mes de enero, un certamen que ha dado como resultado la exhibición que se ha presentado esta tarde en el Salón de Actos de la UNED. La imagen ganadora ha sido la de la Higuera de Bahía de Antonio Zarompas. El segundo premio ha ido a parar al Ombú de Felicidad Vico y el tercer premio se lo ha llevado el Pino Carrasco y el Laurel de Indias de Fernando García. En total hemos recibido unas 200 fotografías. No todos los participantes enviaron las tres fotografías más que se pudieran enviar, la mayoría enviaron una o dos. En algunos casos hemos recibido tres fotografías por participantes. La verdad que las expectativas no se han superado este año, nos ha costado mucho trabajo sobre todo seleccionarlas y que el jurado también eligiera los tres premiados. A pesar de que había un cuarto premio que tenía que haber sido elegido por el público a través de Facebook, este ha quedado desierto. Precisamente este componente emocional que ha tenido el concurso ha hecho que tengamos que declarar desierto el cuarto premio. La idea era buena, que era el que los usuarios de nuestras redes fueran los que eligieran el cuarto premio. Pero claro, había también un componente emotivo. Precisamente la foto que estaba teniendo más votos, la que estaba cogiendo ventajas sobre las demás. Bueno, en ella aparecían unos niños alrededor de un árbol. Era una temática que además a nosotros nos encantaba y quizá por eso a lo mejor hemos tenido un poco de preferencia por ella. Pero el hecho de que salieran esos niños ha hecho que muchos familiares votaran. Con lo que ya eso le quitaba la objetividad. El motivo principal de este concurso no era otro más que conseguir sensibilizar a la población sobre el patrimonio natural de Melilla, así como dar a conocer las especies autóctonas de esta zona. Y este material quedará no solamente para esta sala de exposiciones, que si no lo ofreceremos a todos los centros educativos, tanto primaria como institutos, para que puedan mostrarlos en su centro como material didáctico. Las imágenes estarán expuestas hasta el próximo jueves.